Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, loco de los minipisos, bienvenidos a mi canal. Esta semana os traigo un minipiso de unos... de unos no, de 12 metros cuadrados exactos, porque este minipiso mide 3x4. Está pensado para ser un piso de estudiante. Tiene una peculiaridad, no tiene un dormitorio como tal, tiene una especie de cama, sofá, que se puede hacer en matrimonio, sí, es de Ikea, sí, es fácil de comprar y barata, puede, y es cómoda para lo que es. Tiene una cocina que no es una cocina de piso de estudiante, es una cocina casi de casa, aunque la nevera es pequeñita, panelada, escondida debajo de la encimera, al lado del horno, por si me preguntáis. Pero por el resto del minipiso es ideal, perfecto, para una persona sola y estudiante. Tiene un pequeño recibidor con un escritorio de Ikea y un espejo, si no recuerdo mal, de roca, de baño. Pero que en el recibidor queda de lujo con esta luz, ¡buah! Esta chica, encima de este minipiso vive una chica. ¿Por qué? Porque ha aparecido aquí. No es que sea un piso femenino ni masculino, ¿no? Creo en esas cosas. Aprendí ya la lección hace años. Tiene un ventanal gigante a los pies de... bueno, en la cocina, la pared del fondo, y da mucha luz. Es increíblemente luminoso, además es blanco, es elegante, lo veo muy cómodo. El escritorio tiene trampa, porque muchos me diréis, bueno, si pones esa mesa al lado de la cama, ¿cómo amplias la cama de matrimonio? Porque esta cama se va... debajo de la cama hay un colchón que se saca, aparte tiene dos cajones de almacenaje, es muy útil. Mi hermano tiene una versión parecida, pero también de Ikea, o una hermana gemela, y... perdón, idéntica, y es cómoda la cama. También el colchón depende del que pongas. Bueno, la cuestión es que esa cama se pliega... hay esa cama, esa mesa se pliega y se queda rasa la pared, y queda súper chulo. He puesto una silla, que sería para jugar, por si invitas a dos personas, una persona se senta en la cama, otra en la silla, y es bastante útil. Tiene un espacio muy despejado en el centro, luego en el plano lo veréis, así que si quieres hacer algo de yoga o un pequeño deporte en casa, pues tienes bastante espacio para hacer 12 metros cuadrados. Esto te lo hubiera quitado si pongo una cama de las que me gustan a mí, altas y de 1,50, porque esta cama es de 85, 90, no sé si llega a 90, la veo muy estrecha. O sea, lo tendría que saber, ya que lo he puesto, pero creo que es de 90, sí, vamos a decir 90. Y nada, de decoración he puesto poco, salvo esta pared, que es de azulejo, imitación hidráulico antiguo, que es el mismo que hay en el baño, que es una pasada, es como el elemento unificador de todo espacio, no llega a ser blanco y negro en toda la casa, pero no he querido darle mucho color, así que sí, se podría decir casi blanco y negro. El armario detrás de la chica puede alojar una lavadora, ya que hay tomas de agua y desagüe justo al lado, en el cuarto de baño, así que podría ser factible, pero si es una casa de estudiante, un piso de estudiante, así como al uso, pues suelen tener una lavandería, pero bueno, que es factible poner una lavadora, para los que queréis una lavadora en casa siempre. Y nada, el cuarto de baño es sencillo, pequeñito, pero con una gran ducha y nada, tiene lo básico e indispensable, con mucho estilo, como digo, he subido el azulejo del suelo a la pared de la ducha y queda elegante, encima los azulejos del resto de la paredes son como una especie de imitación mármol y es una pasada. Como veis, el espacio central aquí en el plano es una pasada de amplio y yo lo veo cómodo. Yo, os digo la verdad, en este mini piso sí que me veo viviendo, tú te verías viviendo aquí. Y nada, espero que os haya gustado, me ha animado, llevo unos días, lo he hecho súper rápido este mini piso, espero que no se note mucho la rapidez, pero en cuatro o cinco horas lo he hecho, que ahora que lo pienso, cinco tampoco, que sea muy rápido. Podría ser más rápido, con un ordenador mejor y con una cabeza más acoplada al cuerpo, pues sí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, desde aquí, agradeceros a todo el éxito del mini piso de la semana pasada, que si no lo has visto te invito a que lo veas. Y nada, que si no estás suscrito, te podrías suscribir, que me hace ilusión llegar a los 100.000. No voy a cobrar más. YouTube ya lo dejo, lo doy por descartado, que no me va a dar para vivir. No creo que nunca pensara que me daría para vivir, pero bueno, que nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!